¿Qué es eso? ¿Un molinillo? No, son hologramas. Vaya, me asombra cómo podemos crear cosas que en realidad no existen. Vamos, eso no puede ser real. Esto es muy divertido, pero mejor continuamos. Oh, oh, no me gusta esta casa. Espero que tu celular se haya portado bien. Le descontarán unos años. Ay, parece que alguien tiene el corazón roto. Vamos a arreglar eso. Oh, vamos, no se merece tu belleza. Dale ese celular. Tenemos el dispositivo perfecto para él. Asegúrate de no perder la llave. El celular no merece una cadena perpetua. Ay, patitos. Y vienen con su propio bote. Qué elegantes. Ay, mira, nada más. Este pato debe ser mitad delfín o algo así. Y este otro debe ser mitad... ...Spider-Man. O tal vez mitad fuente. ¿Quién sabe? Ay, dinero. ¿Qué podría ser mejor? Fácil. Una pistola que dispara dinero. Claro, si tienes tanto dinero como para dispararlo. ¿Me das un poco? Este definitivamente es el tipo de fiesta donde me ofrecería para limpiar. Oh, oh. ¿Invitaron a alguien más? Oh, esta pistola sería divertida en San Valentín. Pero creo que prefiero el dinero. Amor y dinero. La pelea definitiva. Como dije, guarden un poco de esa basura para mí. Veamos qué sigue. Vaya, no entiendo si tiene un patrón o no. Sea lo que sea, parece bastante elástico. Vamos a probarlo. Todo bien por ahora. No se rompió. Y es muy fácil romper un huevo. Oh, genial. Dulces. Supongo que eso responde mi pregunta. No es un patrón. ¿Alguien necesita un poco de café? ¿Qué estará soñando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tuvo un pequeño accidente laboral. ¡Qué bueno que fue solo un sueño! Aunque podría ser premonitorio. Así que será mejor que estés preparada con este dispositivo. Vaya, se estira. Es perfecto para cuando estás de humor para una gran bebida. Pero asegúrate de limpiarlo de vez en cuando, ¿de acuerdo? Wow, me pregunto qué hará este dispositivo. ¿Tiene camisetas debajo de su camiseta? ¿Cómo no está sudando? Vaya, te ayuda a planchar la ropa inflándola. ¡Genial! ¿Podemos reventarla? No solo te ayuda con las arrugas, también te da una cita gratis. ¡Qué romántico! Compra varias de estas cosas y tendrás tu propia fiesta. ¿Esto protege a tus axilas? ¿O acaso protege al mundo de tus axilas? Ah, claro, lo segundo. En cualquier caso, parece que es el momento perfecto para probarlo. ¿Lo usa en el cuello? ¿Y en las muñecas? Ah, es para entrenar. Buena idea. Por un segundo pensé que no sabías lo que era una axil. Sigue así. Siente el ardor. Espero que tenga algunos de sobra. ¡Guácala! Bueno, supongo que eso también funciona, pero de todas formas, guácala. Muy bien, sigue así. Unas cuantas repeticiones más. ¡Muéstrales de qué estás hecho! ¿Qué sigue? Vaya, se parece a un gorro de ducha, pero para tus pies. Si Cenicienta hubiera tenido estas pantuflas, las habría atesorado muchísimo. Claro, eso habría arruinado la historia, pero no lo pienses demasiado. Vaya, limpio. Estas cosas son geniales, pero también vendrán en forma de guantes. Al igual que en los cuentos de hadas, pongamos a un bonito animal a hacer el trabajo por ti. ¡Oh, una bolsa! ¡Una gran bolsa! Yo no metería la cabeza ahí si fuera tú. Probémosla. Por fin tenemos un lugar para todos sus globos. Combina los pasatiempos favoritos de todos. Guardar cosas y aspirar. Vaya. Puedes crear tus propias almohadas. ¿Podremos usar globos de agua para crear una cama de agua? Aún mejor. Puedes jugar a los humos sin tener que cambiar tu dieta drásticamente. Muy bien, parece que ya estamos llegando al final. Mmm, ropa interior pequeña. ¿Es para las manos? No, eso sería tonto. Es para los pies. ¿Para qué sirve? Es como las chanclas, pero con calcetines en lugar de calzado. ¡Oh, bonito bronceado! ¡Qué dispositivos tan fantásticos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!